Nacional. Lamentablemente la ONU, a lo largo de toda su historia, en lugar de sumar y multiplicar esfuerzos por la paz entre las naciones, ha terminado avalando unas veces por acción y otras por omisión las más despiadadas injusticias. Siempre hay que recordar que el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas se habla de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Pura letra muerta. Desde 1945 para acá, las guerras no han hecho sino crecer y multiplicarse inexorablemente. Veamos una vez más hacia Libia destruida y ensangrentada por voluntad de los poderosos de este mundo. Quiero hacer un llamado a la reflexión a los gobiernos del mundo. Desde el 11 de septiembre del año 2001 comenzó una nueva guerra imperialista que no tiene precedentes históricos. Una guerra permanente, a perpetuidad. Debemos mirar de frente la aterradora realidad del mundo en que vivimos. Necesario es formular un conjunto de inquietudes a partir de los peligros y las amenazas que nos acechan. ¿Por qué Estados Unidos es el único país que siembra el planeta con bases militares? ¿A qué le teme para tener tan escalofriante presupuesto destinado a aumentar cada vez más su poderío militar? ¿Por qué ha desencadenado tantas guerras violando la soberanía de otras naciones que tienen los mismos derechos sobre sus destinos? ¿Cómo hacer valer el derecho internacional contra su insensata aspiración de hegemonizar militarmente al mundo en garantía de fuentes energéticas para sostener su modelo depredador y consumista? ¿Por qué la ONU no hace nada para detener a Washington? Si respondiéramos con absoluta sinceridad a estas interrogantes, comprenderíamos que el imperio se ha adjudicado el papel de juez del mundo, sin que nadie le haya otorgado tal responsabilidad, y que por tanto la guerra imperialista nos amenaza a todos. Washington sabe que el mundo multipolar es ya una realidad irreversible. Su estrategia consiste en detener a toda costa el ascenso sostenido de un conjunto de países emergentes negociando grandes intereses con sus socios y secuaces para darle a la multipolaridad el rumbo que el imperio quiera. Pero esto no es todo, se trata de una reconfiguración del mundo que se sustenta en la hegemonía militar yanqui. La humanidad se está enfrentando a la amenaza cierta de la guerra permanente. En cualquier escenario, y Libia lo demuestra, el imperio está dispuesto a crear las condiciones políticas para ir a la guerra. En la visión imperial del mundo se está invirtiendo el célebre axioma de Klausewitz. La política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué hay en el trasfondo de este nuevo armagedón? El poder omnímodo de la cúpula militar financiera, que está destruyendo el mundo para acumular cada vez más ganancias. La cúpula militar financiera que está subordinando de facto a un conjunto de estados. Téngase en cuenta que el modo de existir el capital financiero es la guerra. La guerra que arruina a los más, enriquece hasta lo impensable a unos pocos. En lo inmediato existe una gravísima amenaza para la paz mundial. El desencadenamiento de un nuevo ciclo de guerras coloniales que comenzó en Libia con el siniestro objetivo de darle un segundo aire al sistema mundo capitalista, hoy en crisis estructural, pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voracidad consumista y destructiva. El caso de Libia debe alertarnos sobre la pretensión de implementar un nuevo formato imperial de coloniaje. El del intervencionismo militar avalado por los órganos antidemocráticos de Naciones Unidas y justificado en base a mentiras prefabricadas. La humanidad está al borde de una catástrofe inimaginable. El planeta marcha inexorablemente hacia el más devastador ecocidio. El calentamiento global lo anuncia a través de sus pavorosas consecuencias, pero la ideología de los cortés y los pizarros viejos colonizadores españoles que destruyeron parte de América. Respecto del ecosistema, como bien dice el notable pensador francés Ergan Morán, los lleva a seguir depredando y destruyendo. La crisis energética y la crisis alimentaria se agudizan, pero el capitalismo sigue traspasando impunemente todos los límites. Frente a este panorama tan desolador, el gran científico estadounidense Linus Pauling, galardonado en dos ocasiones con el premio Nobel, nos sigue iluminando el camino. Cito.